Hola amigo, un nuevo día de datos, antes de empezar, queremos pedirles el favor de que te suscribas a mi canal, eso me ayuda a seguir publicando mis datos de forma gratis. Y si ya estás suscrito, dale pulgar arriba para que me apoyes. Gracias por tu confianza. Comenzamos, hoy en los regalos pegamos el arsenal pero nos caímos con la baja, y en la jugada de España si nos sorprendió perder con el a la vez, porque ese equipo estaba casi obligado a ganar. Pero bueno mis afiliados volvieron a cobrar una jugada super fija del plan de las tupletas que por cierto les dimos 3 logros fijos, y ya hoy van 5 días ganando. Y en el plan con todo seguimos reventándola con otro parley más pegado, y escuchen bien en este plan van ya 10 días seguidos pegando parley. Un desastre total, tenemos a los banqueros locos. Seguimos dando buenos pronósticos por la página blogavet, ya en esta página llevamos muy buenos pronósticos y porcentajes, vamos a seguir imbatibles ahí, síguenos día a día y entérate de jugadas en vivo y datos especiales. Siempre me preguntan varias personas que si de esto se puede vivir, y aquí hago una reflexión abierta para todos. A todos los que me preguntan eso y a ustedes les digo que sí, rotundamente sí, yo no vivo con lujos ni soy millonario, pero vivo sumamente bien, cómodo y me puedo dar varios lujos. Ahora yo empecé como apostador como todos ustedes y jamás gana nada, cuando pegaba 2 o 3 parley luego me los quitaban en las siguientes 3 o 4 apuestas, y decía que para qué iba a tener un informante, para qué voy a pagar si yo sé mucho de deporte, y el tiempo me demostró que era un error. Por mucho que no sepa de un deporte si uno no se informa de cómo están manipulando las jugadas, cómo están creando logros falsos, o qué juego o equipo le están metiendo dinero las bancas, jamás podremos salir victoriosos de este mundo de las apuestas deportivas. Al yo cambiar mi hábitos y buscar suscripciones serias empecé a ganar mucho dinero mes a mes, es verdad que siempre hay rachas malas pero ahí es donde el datero debe ser inteligente para salir lo más rápido posible e irse arriba en las ganancias. Y así poco a poco me he conectado con más de 15 informantes que saben dónde se manipulan, y compran juegos amañados, por eso yo les digo y no me canso inviertan un poco en ustedes y verán cómo cambia su forma de apostar y lo mejor cómo subren sus cuentas día a día. Mi primer dato, un encuentro que será intenso y parejo a lo largo de los 90 minutos de juego. Y decimos esto porque ambos conjuntos son parejos y competitivos a pesar de algunos traspies en la competición. Por ello, no debe sorprendernos que se alterne el balón y las situaciones de gol de manera constante y gradual. Ante esta realidad y sabiendo que Sheffield United es complicado de superar en su campo, creemos que el resultado final será una igualdad 1-1 o 2-2. A pesar de eso KJ se va de forma más segura con el ambos equipos anotan. Escucha la promoción de toda esta semana. Con cualquiera de mis afiliaciones, te vamos a incluir totalmente de regalo las jugadas de la NBA y de la MLB. A los que ya están afiliados se los vamos a incluir y a todos los nuevos también, estén en cualquiera de mis planes les pasaremos la jugada fija de la NBA y del béisbol de la Gran Carpa. Aquí les dejo algunas noticias relevantes del deporte, que les pueden interesar. Partido de pronóstico favorable al Real Madrid, por ser uno de los pocos equipos que todavía se mantiene y batido en casa y por las victorias consecutivas que viene registrando en las últimas jornadas, todo lo contrario a un Getafe que no está logrando pasar del empate en las últimas jornadas. En cuanto al H2H, se presenta totalmente favorable al Real Madrid, quien ha logrado ganar, y goleando en ocasiones, tanto en casa como fuera, aunque el Getafe también se ha mostrado competitivo en muchos partidos. En definitiva, para este partido en el que creo que los blancos mantendrán la imbatibilidad en casa, voy a buscar una mejor cuota, mandando a jugar al Madrid gana menos uno gol. Hoy no se logró la meta, de los 30 me gustan. Para hacerte tu pago más fácil, ahora contamos con cuentas bancarias en todos estos países. También puedes pagar por Paypal, y por Western Union. Desde la comodidad de tu casa vía transferencia desde tu teléfono, o computadora, te puedes afiliar seguro, rápido y muy fácil, escríbenos al WhatsApp y te damos el monto según tu país, y te aclaramos cualquier duda.